bien amigos de su canal el salvador en el campo aquí estamos en otro vídeo en esta ocasión desde el rancho la esmeralda de don jovel a quien siempre le agradecemos que nos permita por este medio mostrarle lo que tiene disponible y en esta ocasión todos los animales que vean en pantalla los tiene disponible don jovel así es que porque es una pregunta que nos hacen y este está disponible pues a donde cuenta todo el que vean acá los tiene disponible y aprovechando este vídeo quiero mencionar unas cosas que hemos platicado precisamente con don jovel sobre algunas cosas que ustedes nos comentan y ir aclarando algunos conceptos por ejemplo me mando a consultar con un ganadero que tiene mucho tiempo de ya estar con la raza aquí es don sergio hidalgo y ahí pues él hizo un comentario sobre algunas cosas que las quiero compartir con ustedes por ejemplo el que un animal sea resultado de embrión o que sea hecho de manera de inseminación artificial no quiere decir forzosamente que eso lo hace mejor que otro que haya sido natural es decir que a veces se dice este de transferencia de embrión por información pero no necesariamente quiere decir a veces de más productividad lechera porque eso no lo determina de hecho quiero decirles que la técnica de la fertilización de esta manera por medio de transferencia de embriones fertilización in vitro inseminación artificial nada más es para la velocidad de reproducción que lo que una vaca de manera natural hace en un año mediante la inseminación artificial pueda producir así el doble eso es lo que se logra así es que es nada más tiene que ver con la velocidad y ya puestos en este tema también nos aclararon nos aclaró don sergio hidalgo que incluso no hay que dejarnos apantallar por la nacionalidad del animal más bien no hay que dejar pensar que porque es traído de costa rica o su genética es brasileña colombiana viene de méxico es mejor que el criollo tampoco eso tiene nada que ver en lo que es la productividad lechera lo que sí es que esto lo que garantiza cuando se dice que un animal extraído de esos lugares es lo que es la genética siempre recuerden la genética no la productividad eso es lo que tenemos que aclarar y no estamos diciendo que estos animales no sean productivos sólo estamos diciendo que esto no determina la productividad lo mismo cuando nos preguntan que un animal con registro sin registro tampoco quiere decir que un animal con registro es más productivo que uno que no tenga porque tampoco es cierto un animal sin registro puede ganarle a uno con registro porque eso no determina la productividad eso nada más como protección como para saber de qué línea viene tiene la madre quién es el padre para saber qué clase de genética se está adquiriendo la productividad viene por otros medios así es que eso es lo que queremos dejar muy claro en este en este vídeo lo mismo para terminar este comentario con respecto a los colores de los animales hay quien dice es que los colores que son muy pálidos son menos productivos los vermejos esos y son pues no tampoco tiene nada que ver el color hay más cuestión de gustos a alguien le gusta un color sardito un color bermejo un color negro color blanco independientemente de eso no tiene nada que ver con la productividad así es que aclarado esto le esperamos que sigan disfrutando de este vídeo repito es lo que tiene disponible don joven en el rancho la esmeralda y ahí pueden comunicarse con nosotros para nosotros hacerles el enlace con él así es que ahí vamos a estar lanzando unos tips que esperamos que sean de su agrado y por supuesto de todo esto que ha dicho también me gustaría sus reacciones en la caja de comentarios y ¡Suscríbete! Lote de hembras guir puras con registro Todas están disponibles Lote de hembras guir puras con registro Tenemos esta perameja Es una hija de Fardosit de Mutum Tenemos hijas de Figo Bajadur Hijas de Estaño de Cuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.